Que todos necesitamos en ti creer Que perdonemos y nos amemos Para tu reino ven Y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que suba un olor fragante hasta tu casa y en el cielo No me había enfrentado a lo que me enfrento La marea está alterada, no puedo continuar Necesito quien me ayude, no puedo más Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia Pues no tengo la experiencia, tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos y mi barca quiere salvar Auxiliame capitán, no me dejes naufragar Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás quedó Porque vino mi gente y mi barca salvo La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar Las barreras de este mundo y de maldad Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán Que un día salvo mi barca del peligro y la maldad Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar Y seguridad completa, me acompaña el capitán Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás quedó Porque vino mi Jesús y mi barca salvo Oye mi amigo, súbete a bordo Que con nosotros va el capitán de capitales Sí Se llama Jesús Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás quedó Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás quedó Porque vino mi Jesús y mi barca salvo Ha pasado la tormenta, el peligro terminó Ha pasado la tormenta, el peligro terminó Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás quedó Pero vino mi Jesús y mi barca salvo Eso es así mi gente, estamos de vuelta aquí Esto es Radio Únete.net Y ya son las 7 de la noche y lo prometido de deuda Tenemos entrevista telefónica a nuestro hermano y amigo DJ Complex DJ, ¿estás por ahí? Yes sir, saludos corillo Saludos mi hermanito Oye Complex, primero que nada te quiero dar las gracias mi hermano Por estar aquí con nosotros, sacarle tu tiempo Sé que tenés un día ocupado Te damos las gracias de compartirla aquí con nosotros Y dejarte conocer más y escuchar más de tu música Y saber quién, más información, más detalles de DJ Complex Seguro hermano, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes Y compartir un ratito con el público de darnos a conocer Y hablar unas cuantas cositas de lo que Dios está haciendo en este tiempo Claro que sí mi hermano DJ Complex, primero que nada, antes que todo Le quiero dejar saber a todo el mundo, esa gente que está sintonizando Si hay algunos de ellos que todavía no saben quién es DJ Complex Que les dejemos saber a ellos quién es DJ Complex Pues mira, DJ Complex es un boricua de pura cepa Saludo a mi gente allá, a todos los boricuas que están por allá, por Orlando Un joven transformado por la gracia, por el amor de Jesucristo Conocí al Señor a mis 27 años Vengo de un background como DJ desde antes de conocer al Señor Verdaderamente al sol de hoy Un hombre súper agradecido de todo lo que Dios ha hecho conmigo De que me permite hacer lo que me gusta, lo que me apasiona Que es la música y de glorificar su nombre Llevar su mensaje a la juventud Que es lo más que me apasiona Así que, ¿qué te puedo decir? Un hombre agradecido de la gracia y de la misericordia de Dios Complex, queremos que la gente que está sintonizando Puedan conocerte un poquito más en el nivel espiritual Luego vamos a estar hablando de pura cepa Y con lo que es el mixeo, la música de DJ Complex Pero por ahora vamos a estar hablando un poquito De quién es DJ Complex en lo espiritual Quiero que compartas con nosotros Si de algún momento en que tú te hayas dado cuenta Que Dios está probando tu fe Mira, wow Mi vida fue algo fuera de lo común Por el ambiente donde me estaba moviendo Antes de conocer a Jesucristo Siempre me gustó la música, siempre fui DJ Y en un verano del 2008 A mis 27 años de edad Tuve la oportunidad de ver Cómo Jesucristo salió a mi encuentro Y sinceramente Desde antes de eso Siempre fui criado, ¿verdad? Con temor al Señor No dentro de la iglesia como mucha gente Pero sí con una familia con valores Pero nunca, nunca me había interesado Para nada ir a una iglesia Ni involucrarme a leer la Biblia Y nada de eso En el verano del 2008 Tuve una experiencia Que fue la que cambió mi vida totalmente Cuando yo mejor me sentía En mi estatus social En mi estatus como DJ Económicamente Todo andaba según yo Lo había planificado por mucho tiempo Tenía fama Tenía dinero Tenía todo lo que cualquier joven En el mundo Ahora mismo Anhela tener, ¿verdad? Y tuve la oportunidad De conocer una persona Que me hizo una invitación A que yo Llevar a esa persona A una iglesia Yo pues Ese día específicamente Me dirigí a hacer una entrevista De radio Como esta que tenemos hoy Pero físicamente En el estudio De la emisora de radio Y yo decidí llevar a esa persona Hasta esa iglesia Dejarlo allí Irme a hacer mis cosas Y luego regresar A ir a buscar a la persona Y lo que sucedió Es que ese día Cristo tenía Tenía un plan ya conmigo El cual yo no sabía Llegué a ese lugar Decidí entrar A las puertas de esa iglesia Para buscar a la persona Y lo que no sabía Es que Jesús Tenía un encuentro conmigo ese día Donde Lo pude conocer Aún sin yo Estar buscándolo Así que Así fue que yo Conocí el evangelio El verdadero evangelio Cuando entendí Cuando entendí Que era él Buscándome a mí Que no se trataba De yo buscarlo a él Y desde ese día Hasta el sol de hoy Te puedo decir Que mi vida Ha encontrado Un propósito en él Me congrego Regularmente He tenido la oportunidad De convertirme En capellán He tenido la oportunidad De ser predicador De llevar la palabra De ser evangelista Por la gracia y la misericordia De Dios Estoy viendo todas estas cosas Y la verdad Es que al sol de hoy Estoy muy enamorado De Dios Muy enamorado De Jesucristo Y más ahora Que Dios me permite Llevar la música Así que Qué más te puedo decir Estoy totalmente agradecido De que Dios ha puesto Esa fe dentro de mi corazón De saber que él es real Y que en él puedo confiar Claro que sí DJ Complex Quiero explicarle a la gente Un poco Porque es que a veces Tenemos una perspectiva Sobre qué es un DJ Qué es esto Qué es lo otro Quiero explicarle a la gente Que DJ Complex Es un DJ regular Que lo hace solamente Y simplemente Para Cristo O me equivoco Pues mira Como te dije Yo antes de conocer A Cristo Ya era DJ Tuve la oportunidad De estudiar Producción musical Y ingeniería de sonido Antes de conocer A Cristo Ya es algo Que ya venía Dentro de mí El DJ Básicamente Pues es una persona Que se dedica A mezclar En vivo Canciones En mi En mi Mi género Pues es la música electrónica Mayormente Eh Pero realmente Ser DJ Es 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 hacer arte Eh En mi caso Pues Luego de convertido Tuve un tiempo Que Que tuve que dejar De De ser DJ De hacer lo que hacía Porque tuve que pasar Por un proceso De transformación Primero Y luego de alrededor De tres o cuatro años De haberme convertido Pues el Señor me Me confirma nuevamente Que es tiempo De volver a hacerlo Pero ahora Con un nuevo propósito Y Y utilizo El talento Que Dios me dio Ahora pues para Avanzar El reino de Dios Y para llevar la palabra Y para alcanzar a los jóvenes Y decirle a los jóvenes Que estamos hablando El mismo idioma Que no tenemos que dejar De hacer las cosas Que nos gustan Para agradar al Señor Sino que Dios utiliza Nuestros talentos Para llevar la palabra Y para llevar el evangelio Y para que otros Que tal vez Antes no lo habían escuchado Pues podamos llegar A esas personas Que por otros medios Nunca hubiesen escuchado El mensaje de Jesucristo Claro que sí Diego Complex Inspiraciones Gente que te inspiró a ti Y podemos hablar secularmente O no secularmente Gente que te inspiró a ti A hacer lo que haces Con tu música Mira bueno Desde Chamaquito Yo he sido un fanático Del rap americano Del rap Aquí también español Pico sí Ha sido una influencia Desde el principio Desde que era Bien bien nene Aquí en Puerto Rico En Estados Unidos Artistas del hip hop Secular Como DJ Hay un DJ Que es mi DJ favorito Que es un DJ secular Se llama DJ Craze Es un campeón mundial Turntable Y en la electrónica Pues hay muchos Que han sido influencias Para mí Como por ejemplo DJ Tiesto Paul Van Dyke Y gente que llevan Ya son Ya son Pilares en la industria De la música electrónica En lo cristiano Específicamente He tenido He tenido Últimamente Una influencia Bastante grande Y me gusta Artistas como Eliud El Voices Lo considero Uno de los mejores Raperos de Puerto Rico Gabriel Rodríguez EMC La misma Tirza Ramos Básicamente Artistas Que incluí En esta producción Por el hecho De que Han influenciado De alguna manera A otra La música Que estoy haciendo Hoy Y el Complex Una El proceso De De hacer tu disco De trabajarlo ¿Cómo fue ese proceso? Porque entiendo Que ya no tienes Los otros No tienes los otros Coger la palabra Que estoy buscando Papá Dios No tienes No tienes que bregar Con los otros Se me fue la palabra ¿Viste eso? No tienes que preocuparte De tener Hacer una pista Hacer esto Lo otro Porque tú estás siendo tú Tú no tienes un productor Eres tú Tú existes todo tú ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira Yo hace tiempo Que sabía Que en algún momento Me iba a tocar hacer un disco Era un sueño Que siempre tuve Le tuve mucho respeto Al hecho de De Como uno dice acá Meterle Meterle mano al asunto Porque es una Un proceso Bastante Cuesta arriba Difícil Cuesta mucho Dinero Mucho tiempo Eh Y Verdaderamente Quiero resaltar El hecho de que Cuando yo decidí Hacer el disco Eh Lo primero que Dios me dio Fue El nombre del disco Eh DJ Complex and Friends Una de las cosas Que yo le decía a Dios Era Mira Yo quiero hacerlo Pero yo no canto Entonces Yo tengo un mensaje Que llevar Pero yo no canto ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y Dios me Me da esa palabra De DJ Complex and Friends Como concepto del disco Y poco a poco Fui entendiendo Que el disco Se iba a desarrollar Trayendo Eh Artistas Y amigos Que de alguna manera A otra Ha influenciado En mi vida personal Y también En la música Y fui contactando Diferentes Eh Amigos Que son Pues artistas Y le cantan al Señor Eh Y por ahí Fuimos entrando Fuimos sentándonos Dialogando La primera persona Que me inspiró A arrancar Ya con el disco Fue Eh Tirza Ramos Y Paul Jiménez De Zapier Music Eh Empezamos colaborando Con unas canciones Del disco De Tirza para gritar Y de ahí Pues empezó A nacer entonces Lo que es DJ Complex and Friends Eh En colaboración Con diferentes Artistas Que Que Estoy haciendo En el disco Eh Terminaron siendo Seis Diferentes Eh Artistas Cantautores Quienes escribieron Las letras Yo me dediqué entonces A producir la música A mezclar Y a Y a crear el concepto Musical del disco Eh El disco se produjo Literalmente Eh Sin 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 recursos Fue de la mano De Zapier Music Y Paul Jiménez Que me dio la mano Para Para lo que fue La producción del disco Y Verdaderamente Fue Un proyecto lleno de fe Eh Donde se empezó En lo poco Sin muchos recursos Y el señor fue poniendo Poco a poco En el camino Todo lo que hizo falta Hasta El más mínimo detalle Fue Eh Fue suplido Durante el proceso Y hasta el final Pudimos lograr Un proyecto Un proyecto Que Que verdaderamente Eh Es de calidad Y que estamos Muy orgullosos Del producto final Diego Complex Eh ¿Cuál es tu Tu propósito Tu meta con tu música? Llevarle qué mensajes A la gente? Mi mayor Eh Mayor propósito Con esto es Eh Llevar El mensaje Del reino Un mensaje positivo Un mensaje de esperanza Un mensaje honesto A la juventud Que está siendo Bombardeada Constantemente Eh Por Medios de comunicación Por música Por influencias Que Que Lo que tratan Es de distorsionar El 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 mensaje del reino Y Y la mayor La El mayor Objetivo Con el disco Es eh Llegar a esos jóvenes Con un sonido Que ellos estén Acostumbrados A escuchar Un sonido Que esté Acorde con Con lo que está sonando En este tiempo Y que ellos puedan entender Que 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 Jesucristo Es la solución Que somos seres humanos Con defectos Pero que en Cristo Eh Podemos crecer día a día Y ser mejores personas Y alcanzar la salvación Que es la meta final Y para La Los jóvenes de la iglesia Y los líderes de la iglesia Eclesiásticos Y el sistema actual Pues dejarles saber Que Que la música es de Dios Y que Que En el reino De los cielos No hay género Específico Que podemos adorar al Señor En cualquier tipo De género musical Y que Eh Eso es Eh Cuando es respaldado Por el Señor No hay evidencia Claro que sí DJ Complex Y Y quiero que seas No estoy diciendo Que no soy honesto Pero quiero que seas Súper honesto Con esta pregunta Esta contestación Que me vas a hacer ¿Cuál tú crees Que es La percepción De la De la gente En las iglesias Ahora mismo Con Viendo un DJ Porque eso está Como que Como que ha sido Absoluto Poco a poco Los he ido sacando De todo Ya que tú estás aquí ¿Cómo tú ves La percepción De la gente? Mira Para hacerte sincero Al día de hoy Gracias a Dios Ya Ya Pues Ha sido Bien aceptado Por lo que te digo Han sido Un proceso Y hay evidencia Que es un respaldo Del Señor Pero al principio La historia No era igual Al principio Pues Eh Todo cambio Y toda Toda innovación Y todo lo nuevo En cierto punto Va a traer Resistencia Del sistema Ya establecido Eh He tenido De todo tipo De experiencias Buenas No tan buenas Eh Pero Al final Del día Eh He visto El respaldo Del Señor Eh Pues Lamentablemente No No podemos Pretender Que esto Sea del agrado De todo el mundo Porque cada cual Va a tener Su forma De pensar Eh He tenido Experiencia La primera Experiencia Que tuve Eh Estando En un altar Llevando Este Este género Musical Adorando Señor En este En este Género Eh Lamentablemente Cortaron la presentación Antes de tiempo Eh Que fue Eh Una experiencia Créeme Que nunca se va a olvidar Pero al sol de hoy Te puedo decir Que Que el respaldo Ha sido Muy bueno Al día de hoy Estamos recibiendo Muchas invitaciones Eh He tenido La oportunidad De compartir En diferentes Eh Concilios Con diferentes Perspectivas Eh Como Pentecostales Discipulos de Cristo Eh Iglesias Independientes Eh Concilios Apostólicos Y Y gracias a Dios La La visión Se va ampliando Y el Señor Va mostrando El El respaldo Y el liderato Lo Lo va a Entendiendo Poco a poco Y Espero que Que el Señor Siga abriendo puertas Como lo ha hecho Hasta el día de hoy Claro que sí Diez Complex Eh El Por cierto Este pasado sábado Es más Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a un tema musical Y venimos en breve Y seguimos hablando Con la segunda parte De la entrevista ¿Qué te parece? Dale Vamos allá ¿Cuál de los dos Quieres que toque primero? Eh Puedes poner el que está Ahora mismo en promoción Que estás aquí Dale Nos fuimos con Estás aquí Fichur Rafael Rafael Raffel Raffel Ahí está Estás aquí Fichur Raffel Nos fuimos mi gente Venimos en breve Con la segunda parte De la entrevista Con DJ Complex Raffel 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 Mi corazón te cantará Mi alma te alabará En espíritu y en verdad Mi vida te adorará Si me acerco Si me acercarás Y me mostrarás tu voluntad Y yo sé que no seré igual En mi todo espíritu está Raffel Raffel Se que estás aquí Respirí, me llamo, te puedo sentir Me transformarás A tu voluntad Vida tu me da Para adorar Hoy estoy aquí Dentro de tu vencer, yo vivo en ti Dentro de tu vencer No hay nada que nos pueda separar jamás Te has marcado y tú, yo soy por la eternidad No hay nada que nos pueda separar jamás No hay nada que nos pueda separar jamás Hoy estoy aquí Dentro de tu vencer, yo vivo en ti No hay nada que nos pueda separar jamás Bueno, ese tema es un tema, bueno, yo digo que es uno de mis favoritos, pero en realidad todos mis temas del disco son favoritos Pero Rafael es un adorador, un amigo que conozco desde hace mucho tiempo Y verdaderamente fue un reto hacer la canción El género se llama Progressive House Y pudimos lograr una buena química para ese tema Y verdaderamente que está bien chévere, está bien bueno Eso te iba a preguntar ahora mismo Del disco, ¿cuál es el tema? Y acabas de decir que todos, pero tienes que escoger uno Es como Es como Cuando tú estás en tu casa Que tú le dices a mami Mami, ¿cuál es tu hijo favorito? Y tu mami dice No, todo Tú sabes muy bien en el fondo de tu corazón que siempre hay uno Que mami quiere más que a todos los otros ¿Cuál es ese tema tuyo favorito? El más mejor, el más mejor Yacho, me la pusiste difícil ahí Escoge uno Oye, y no puede ser, y no tiene que ser que te gusta porque es el más duro Puede ser que te gusta porque es el más que te tocó a ti O el más que te hizo trabajar y eso te gustó O ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí, seguro, seguro Pues mira, te voy a decir que son dos temas Hay dos temas que verdaderamente son personales Bien personales para mí Uno de ellos es el tema de Eliud Que se llama Vueltas de Bronce Y hay otro tema que es el tema de intro Que es el de Promised Land Te puedo decir que son los dos temas más personales del disco Si me preguntas por qué Que puede ser la próxima pregunta Gracias Este Mira, el primer tema, Promised Land Es uno de mis favoritos Porque el género de ese tema Se llama Drum and Bass Drum and Bass fue el primer género que yo comencé a tocar Cuando comencé a ser DJ Y back to el año 2000 Por allá abajo Oye, cógelo suave Primero porque Complex, cógelo suave No te vaya a pasar como Tirsa Que Tirsa estaba este temprano hoy a las 3 Se puso a decir No, que yo ya aquí Velázquez Yo estaba en intermedia Ya aquí Velázquez Y todo el mundo sacó número y sacó la edad Cogelo suave Se tiró al medio Sí, se tiró al medio solita Se tiró a los tiburones ya sola Cogelo suave con tu edad No, pero es que yo empecé bien jovencito Es lo que pasa Sí, sí, está bien No, pero Gracias por tirarme al medio Pero seguimos Pues ese fue el género que yo empecé a tocar Y yo tenía un reto Y era que quería hacer música Que glorifica al señor en ese género Porque nunca se había hecho anteriormente Segundo porque estoy utilizando Y sampleando unas voces Del último speech de Martin Luther King Jr Donde él estaba básicamente expresando Que ya no tenía ningún miedo Que ya no tenía ningún temor Que ya el señor le había mostrado La tierra prometida Y que lo único que quería hacer Era la voluntad del señor Y lamentablemente al día siguiente lo asesinaron Para mí ese tema tiene también un valor muy especial Por lo que él está diciendo Porque era algo que yo quería expresar hace mucho tiempo Y expresarlo en ese género musical Y el segundo pues El tema de Puertas de Bronce Donde está el voice Donde nos pusimos de acuerdo Porque queríamos contar una historia Una poesía que hablara Acerca de una situación bien personal Una situación que tal vez no tuvo un final feliz De una relación de un matrimonio De una pareja que se separan Que se divorcian Y lo que hicimos también Integrar como una metáfora De lo que es Jesucristo Y la iglesia Cuando muchas veces nosotros Como su novia Como la iglesia Le damos la espalda Y decidimos dejarlo Y escoger otro camino Sobre esos dos temas Te podría decir que los puedo sacar No es porque No sé Me da un poquito De temor Decir de verdad Cuál es mi favorito Porque todos me gustan Pero si vamos a escoger dos Que son personales Personales Esos dos temas Perfecto Complex ¿Dónde podemos conseguir El disco El álbum? Mira El disco está afuera Ya desde septiembre 30 Fue el release oficial Del disco En todas las tiendas Digitales El disco está En Amazon El disco está En iTunes Spotify Apple Music Tidal Están todos los medios digitales Lo pueden descargar En Spotify Lo pueden escuchar Hacer streaming Y físicamente Pues decidimos Entre Paul y yo Que es verdad Spotify Music La disquera Por la cual estamos Distribuyendo el disco Decidimos sacar Lo que se llaman Drop Cards Solo hicimos copias físicas Lo que hicimos Fueron unas tarjetas Que se llaman Drop Cards Estuvimos hablando Fuera del aire un poco Y me dijiste Que ya ustedes Conocen el sistema Las tarjetas Tienen un código En la parte de atrás Cuando te pongo el código Tú vas Al web page De Complex Que es www.djcomplexmusic.com Y ahí vas Y pon el código Y descargas el disco Digitalmente Con un Digipack Que contiene La carátula El back Del arte Con los tracks Con todos los créditos Y una foto Y una foto Donde salimos Todos el corillo Ahí bien guceados Bien pro Esos son los medios Más bien digitalmente Que el disco Se está distribuyendo Perfecto Perfecto DJ Complex Una pregunta Aquí estuvieron el sábado Un grupo de muchachos Que acá De los lados Se llaman Fly School Y Fly School Tiene la tendencia ahora De tener un DJ Con ellos DJ Sam Con ellos en todo momento En todas sus presentaciones Él tiene el DJ en vivo Le mezcla la música en vivo Todo lo hace en vivo ¿Tú crees que es algo Que estás volviendo para atrás Tener ese DJ ahí siempre Para volver a hacer La música en vivo? Sí, sí Es muy bueno que lo mencione Porque Secularmente hablando El concepto Nunca Nunca ha desaparecido Eso es una tradición Dentro del hip hop Mayormente Están los MCs Es una cultura ¿Ves? El DJ tiene su lugar El MC tiene su lugar Como lo tiene también El grafitero El artista del graffiti Como lo tiene El B-boy Con el break dancing Son elementos Que se complementan Uno a otro Y en la Y en Específicamente En el héroe del hip hop Pues el DJ Es un elemento Esencial Que es el que tira Las pistas El que está Con los crasheos El que está IPando El crowd Exacto Es bueno Que En el ámbito cristiano Se está aceptando El concepto De DJ Más ahora Que antes Poco a poco Vamos cayendo En tiempo Como uno dice Pero si Es verdad Super Super buen Concepto De que Hayan grupos Que Aparte del MC También tengan Su DJ Oficial Porque Es una parte Muy esencial De lo que es Performance Los muchachos Que están haciendo De verdad Que los felicito Porque Ahí Están Demostrando Que Realmente Es una cultura Y que Entienden Cuál Es el concepto Eso es así Lo dijiste Y quiero que Hablemos un poco No hablemos mucho Pero un poco De eso Mencionaste Que están aceptando La hora ¿Tú crees que ahora Las iglesias En Puerto Rico Más que acá Obvio Están siendo más Abiertas Hacia esto Sí Mira Es bien poco a poco ¿Verdad? Es un proceso Pero sí Te puedo decir Que ya Se están levantando DJs Yo no soy el único Acá en Puerto Rico Hay otros DJs Colegas Que son amigos Que nos Que nos ayudamos Uno a otro Como DJ True One Está DJ Seven También Que Que están Expandiendo ¿Verdad? Esta visión De lo que es El DJ cristiano Es algo Que está creciendo Y algo Muy bueno Que está pasando Que me está ¿Verdad? Motivando A seguir Creciendo este movimiento Es que en cada actividad Cuando se acaba la actividad Siempre hay un muchacho Que se acerca Que me dice Mira Yo quiero ser DJ Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estás haciendo ¿Qué consejos me da? Muchachos que me escriben Al inbox Del fanpage A mi inbox personal De que De como Como yo lo hago Como ellos pueden hacerlo También Y eso me motiva También A A A seguir creciendo Este movimiento Y que poco a poco Pues Siga Sea algo Que no se quede En esta generación Siga de generación En generación So Poquito a poco Vamos Vamos creciendo El movimiento Y la iglesia Lo va aceptando ¿Qué viene El próximo Del DJ Complex? ¿Qué es lo próximo Que viene por ahí? Pues mira El próximo Tan pronto Como hoy A las 9 de la noche Esto es rápido Este hombre no pierde tiempo Nosotros no paramos Próximamente Hoy Esta noche Está proyectado Para las 9 de la noche Pero si no es a las 9 Va a ser a las 9 y cuarto A las 9 y media Ahora que sea Pero hoy mismo Estrenamos el primer Video musical De DJ Complex En Friends De la canción The Gifts Por el fanpage De Facebook Que es DJ Complex PR Vamos a estrenar El primer Video musical De esta De esta producción Así que Pendientes Que está bien Bueno El video Lo grabamos Mayormente En el Release Party Del disco Que fue Acá en Puerto Rico En la iglesia El pastor René González Donde estuvimos Con todos Los muchachos Cantando en vivo Un crowd Super pompeado Un equipo De sonido Excelente Luces Visuales Algo bien Bien Interactivo Así que Parte de esos Visuales Van a estar Ahí en ese video Así que No se lo pierdan Eso es lo próximo De inmediato Después de eso Tengo un proyecto Que 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 tengo en mente Ahora mismo Es desarrollar Un documental Que hable Acerca de esto Mismo que estamos Hablando nosotros Con entrevistas A los muchachos Que Que colaboraron Conmigo En el disco Colegas DJ Aquí en Puerto Rico Hablando De 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 con visuales bien bien chéveres oye acabas de decir algo muy importante DJ Complex y es que la música electrónica en Puerto Rico, como si es esa aceptación, porque sé que una cosa era la aceptación al reggaetón la aceptación al hip hop, al rap pero que es la aceptación a la música electrónica ahora mismo en Puerto Rico pues mira excelente hermano, la música electrónica aquí en el ámbito cristiano está está cogiendo un ámbito muy bueno está agarrando un viaje bien chévere estamos sonando en emisoras en programación regular, que eso es excelente ya cuando tú ves que las emisoras se están programando en programación regular, pues es un buen indicador de que ya ha sido aceptado artistas como Marco Swift, están haciendo música electrónica eso es así a un nivel excelente tienen una canción ahora mismo contigo aunque está sonando bien fuerte acá en Puerto Rico excelente producción musical el productor que escogieron para el tema verdaderamente sabe lo que está haciendo eso a nivel Puerto Rico pero a nivel Estados Unidos Europa es un género que ya está absolutamente aceptado dentro del ámbito cristiano aquí en Puerto Rico pues vamos llegando poco a poco Estados Unidos ya es algo que está sonando bien fuerte DJ Complex número de teléfono email donde se podemos contactar a DJ Complex pues mira principalmente a través de la página web que es DJ Complex Music DJ Complex Music punto com ahí hay enlaces para redes sociales para Facebook para Instagram links para que puedan comprar el disco digitalmente número de teléfono 917 267 7704 te lo voy a repetir 917 267 7704 ese es el número de Paul Jiménez Sapiens Music quien nos corre la agenda así que lo pueden llamar en confianza y por ahí nos pueden contactar y separar fechas para para futuras presentaciones claro que sí DJ Complex algunas redes sociales donde podemos conseguirte en las redes sociales seguro redes sociales DJ Complex PR estoy ahora mismo en Facebook DJ Complex PR y en Instagram DJ Complex PR todavía no hemos entrado a Twitter porque no soy no soy muy fan de Twitter pero soy más visual y más me gustan más los medios que promocionan musicalmente y visuales pero por ahí estamos DJ Complex PR nos pueden buscar en Facebook y en Instagram me pueden tirar al inbox yo contacto tan pronto veo el mensaje a mí me gusta estar en contacto con la gente y me gusta como el concepto del disco DJ Complex los Friends no solamente son los que cantan en el disco son todos los que de alguna manera o otra apoyan el ministerio y yo los considero mis amigos así que en confianza me pueden escribir al inbox y yo les voy a estar contestando rapidito claro que sí DJ Complex gracias mi hermano te agradezco todo gracias por estar aquí con nosotros en Radio Únete tengo una última canción que quiero que presentes antes de finalizar la entrevista que es Acepto con Tilsa Ramos y con eso es Ramos sí mano de verdad que espero que les guste esta canción se llama Acepto con Tilsa Ramos fue el primer sencillo que dimos a promocionar de este disco con un mensaje bien bien bonito acerca de ese de ese amor de ese enamoramiento con Jesús y nada bueno vamos a darle espero que lo disfruten gracias por la oportunidad Dios los bendiga estamos aquí para servirles y cuando cuando quieran ya saben me pueden contactar por las redes si tienen mi número personal ya cuando quieras contactarme damos aquí la orden bueno mi gente eso fue DJ Complex mi hermano gracias a usted bendiga que el favor y la gracia del señor esté contigo siempre igual para a ustedes hermanos buen gente nos fuimos esto es radio únete punto net siempre a tu lado 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 Es un paso que vale más que una milla Un adiós para muchas bienvenidas Mis caminos que me llevan Solo a ti, a ti Vuelvo a casa a conocer Digo atrás ya lo que fui Esta es la última vez por siempre Hoy haré todo lo que pueda ser Para estar siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Hoy haré todo lo que pueda ser Para estar siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un paso que vale más que una milla Un adiós para muchas bienvenidas Mis caminos que me llevan Solo a ti, a ti Hoy a tus puertas toco Y aunque sé que esto es poco a poco En mí no hay duda En mí no hay duda de tu perdón Y en tu amor Hoy libre soy Hoy haré todo lo que pueda ser Para estar siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Hoy haré todo lo que pueda ser Para estar siempre a tu lado 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 I grew up crazy I just need a break From day to day You show how to obey Little bit of change Little bit of pain Little bit of rain Homegirl better grab a umbrella Got a lot to prove Got a lot to choose Get up out the mud Time to grab my hands Time for you to get up We ain't got no time To be depressed no more We ain't got no time to impress no more This woman sister Sue feels so low That fear all alone I can't take no more I love it, I love it, the way you made me feel, yeah I love it, I love it, never felt surreal, yeah Sick of all the gains only you can face Holding on to your problems, holding on to your problems Why hold on to your problems? Thinking about it, why you holding on? I keep thinking about it, why you holding on? Thinking about it, why you holding on? Holding on to your problems, why hold on to your problems? I know you've seen some better days, lights are moving in your heart, it's like a M-N-8 Uh, I'm stressed, I'm a mess, but I'm blessed, uh Don't worry what the mother say, I know it's all to trust as I start to stare at you It's not fair, cause you know that God carried you, very true It's a lot harder alone, but I don't let the bad thoughts bury you You think about quitting and no one just knows The hurting your heart, these are R.M.C. roads Turn to unload, tears of the flow Emotions exploding, it seems so basic Yo, please don't waste it Thank you, Lord Because of you I'm burning braces And my problems, I know I can face them I love it, I love it The way you make me feel, yeah I love it, I love it Never felt so real, yeah Sick of all the gains only you can face Holding on to your problems Holding on to your problems Why hold on to your problems?